Ahora, el Minuto Informativo. Juan Carlos Calderón Alipi, director de la Oficina de Convenciones y Visitantes, reconoció que durante el año han realizado un total de 92 eventos, los cuales han dejado una derrama económica de 390 millones de pesos. Al menos el 20% de los afiliados a la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo en Villahermosa han migrado al uso de material biodegradable y dejado a un lado el uso de unicel y de plástico, confirmó el presidente del sector, Miguel Ángel de la Fuente Herrera. La Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad, junto a la Secretaría de Economía, realizaron el Encuentro de Negocios del Sector Agroindustrial B2B, con la asistencia de más de 218 empresas tabasqueñas e invitados nacionales. La diputada federal del PRI por Tabasco, Soraya Pérez Munguía, dijo no estar de acuerdo que su partido convoque a una nueva resistencia civil en contra de la CFE, por lo que convocó al resto de los diputados federales a explicar a detalles el convenio Adiós a tu deuda, ante la falta de desinformación.